¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy descansados después del fin de semana largo que nos aventamos aquí en México. Y bueno, hoy les traigo un caso súper interesante y estoy muy contenta con... Bueno, sí y no pues, no con la noticia sino con lo que hace mucho que no había como noticias de esta índole para yo platicarles, pero recientemente se dio a conocer, como que se está empezando a ser viral esta noticia alrededor de todo el mundo. De hecho, yo me enteré de esta noticia en inglés cuando realmente pasó en Colombia, o sea, pues hablamos español y yo no lo supe por español yo lo supe por gente de Estados Unidos, entonces les digo, le estoy dando ya la vuelta al mundo porque es un caso muy interesante, pero bueno, entonces en un momentito más les voy a contar todo así que, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que cada que yo suba video por YouTube te notifique para que puedas venir a ver los videos y seas parte de nuestra familia fantasmita que somos todos nosotros. Y como ya les he dicho, no se los digo muy seguido y voy a empezar a hacerlo. Les agradezco muchísimo que ustedes sean así como ustedes son. No saben cuántas personas siempre me dicen la bonita comunidad que somos, que son súper lindos ustedes súper amables y eso se dan cuenta cuando hago colaboraciones con otros creadores o con marcas, ustedes siempre son súper lindos y yo se los agradezco muchísimo pero bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí les dejo rápidamente mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Twitter son las únicas que utilizo estas cuentas si ven otras parecidas, a mí yo no tengo cuentas secundarias, ¿ok? Este, nada más las que están apareciendo aquí y pues bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? porque les digo, es una historia, es real pues, o sea, esto sí pasó, no es una historia, es un hecho así que bueno, adelante con este videíto. Bueno, fantasmitas, esto se dio a principios de marzo, bueno, como a mediados, más o menos como el día era entre 7 y 9 de marzo, o sea, es reciente, en una escuela de secundaria allá en Colombia precisamente la escuela se llama Galeras, Instituto Educacional Galeras en Galeras en Colombia ¿Ok? Ahí pasó algo muy raro y es que fueron internadas al hospital 28 niñas al mismo tiempo ¿Pero por qué? Bueno, resulta ser que ese día estas 28 niñas quisieron jugar a la Ouija, ¿ok? Ahí en la escuela Entonces, pues, ellas jugaron Realmente ahorita no se sabe si, o sea, si les dijo algo la Ouija así como muy impactante o algo así, o sea, simplemente el hecho es que jugaron a la Ouija y después de esto, pues las 28 niñas fueron ingresadas al hospital ¿Pero por qué? Se me hace muy curioso como a veces los grupos así como que juegan a la Ouija siempre hay como uno que le afecta un poco más o a lo mejor uno o dos de que sí resintieron más como algunos efectos que se sintieron raros, que se sintieron mal o que actuaron raro, ¿no? Pero en este caso son las 28 niñas que jugaron las que fueron al hospital porque se desmayaron o sea, de una, todas se desmayaron las 28 y es ahí cuando les empieza a llamar la atención no hubo nada diferente que hayan hecho o sea, ¿por qué luego pasa, no? Bien decimos acá nosotros en México de que cuando hacemos los saludos a la bandera, ¿no? de que cantamos el himno nacional y demás si tú no desayunas y te da el sol, te desmayas pero aquí no había pasado nada de eso les digo, no había tenido ninguna actividad diferente a la escuela que a lo mejor haya provocado esto las niñas ya habían desayunado o sea, nada, nada que ver y las 28 niñas se desmayaron incluso hubo muchas con ataques de ansiedad y con diferentes síntomas, diferentes pero les digo, las 28 fue necesaria la intervención del hospital entonces, pues les digo ya que estuvieron preguntando se dieron cuenta de que, ok, jugaron a la Ouija desconozco, porque no lo dicen en las noticias si, les digo, hubo algo así que les haya dicho o que les haya pasado o que hayan sentido por lo cual las 28 se hayan desmayado simplemente eso dicen se desmayaron algunas con episodios de ansiedad y otros síntomas el director fue el que se preocupó por esta situación de que, pues sí, qué onda las 28 estudiantes desmayadas y los 28 al hospital entonces, obviamente aquí hay siempre como que de dos sopas, decimos acá, ¿no? o sea, dos versiones una puede ser de que, ok sí, las 28 niñas están jugando a la Ouija pero a lo mejor no desayunaron a lo mejor esto, a lo mejor lo otro no les mandaron dinero para que comieran o simplemente fue como que una cadenita, ¿no? de que una vio que le estaba dando ansiedad entonces le empieza a dar ansiedad y así se va siguiendo como la cadenita y que esto fue lo que realmente sucedió, ¿no? porque les digo les ingresan al hospital y todos le empiezan a dar el mismo tratamiento la misma como evaluación y demás les hablan a sus papás para determinar qué se iba a hacer o sea, qué decisión tomar con toda esta situación y cabe aquí resaltar que solamente dos de las 28 estudiantes sufrían otro tipo de condiciones médicas o sea, de salud, ¿verdad? las demás pues todo muy normal entonces pues sí, no hubo nada que se los disparara pues más que el hecho de que jugaron a la Ouija entonces les digo por un lado la gente dice no, es que tienen que investigar qué hacen sus hijos en la escuela estas ya eran, les digo, chicas de secundaria pues sí, tienen que ver que sí estén comiendo y yo lo entiendo se los juro que sí pero por el otro lado allá en Estados Unidos les digo esta noticia ya recorre el mundo, ¿no? y en Estados Unidos les digo que tienen como pues sí personas dedicadas a todo, ¿no? y precisamente hay un policía que es exorcista o sea, es oficial de policía exorcista trabaja con la policía desde hace 19 años ayudándoles a resolver este tipo de casos o sea cuando no se le puede dar una explicación lógica o física o lo que ustedes quieran entra este hombre como para dar otra explicación y este oficial junto con su esposa tienen, les digo casi 20 años dedicándose a que cuando hay este tipo de problemas pues la policía le avisa y él con su esposa va casa por casa que tengan este tipo de problemas para ayudarles como a sacar los malos espíritus que hay en su casa en caso de que efectivamente sea un espíritu y no lo demás pero les digo como es un oficial de policía obviamente espera el reporte oficial ya que le hayan dicho a ver no, pues ya checamos que no sea esto que no sea una persona que esto que lo otro no hay nada a ver ahora sí tú entra para ver qué es lo que está pasando entonces le llegó la noticia y él dijo que realmente es que no es una coincidencia de que las 28 niñas se desmayaran y que las 28 niñas les pasara lo mismo después de todas haber jugado a la Ouija que realmente es que abrieron una puerta muy potente porque eran demasiadas pues para el mal porque les repito y justamente esto les estaba diciendo por historias de Instagram a pesar de que ustedes vean de que yo subo muchos videos como que de la Ouija y haciendo humor con que juego a la Ouija yo nunca he jugado a la Ouija ustedes saben y si no las personas que están desde al principio que yo abrí mi canal todo lo que ocurre en mi casa todas mis experiencias personales que fue con lo que yo empecé mi canal a contarles lo que a mí me pasaba todo ha sido a raíz de que mi mamá jugaba a la Ouija y de ahí como que se fueron pasando un montón de cosas y hasta el día de hoy nos siguen pasando cosas gracias a eso entonces yo por eso dije yo no voy a jugar a la Ouija porque si de por sí yo no jugué y estoy pagando como que las consecuencias de que mi mamá jugara pues no voy a jugar yo verdad o sea ya es suficiente entonces les digo este policía dice que pues sí que abrieron una puerta muy grande muy potente porque eran demasiadas energías o sea las 28 niñas jugando al mismo tiempo y también dice que esto de ansiedad de que se desmayaran y demás pueden ser síntomas de que también hubo pues sí de que estas energías les pegaron mucho ya lo hemos hablado en otras situaciones cuando hay una fuerza como pues sí de espíritu un ente muy fuerte tú te puedes sentir enfermo puedes tener temperatura te puedes sentir muy cansado y es porque esa energía está ahí como encima de ti entonces esto es como a raíz de que estuvieron jugando a la ouija y también dijo que esto de que pues sí los chicos secundarias prepas o en primarias pues abran puertas hacia lo espiritual o sea bueno hacia el mal vamos a ponerlo así es muy seguido o sea no es algo nuevo y que este tipo de situaciones así de que grupos grandes de estudiantes se desmayen o les pasen algún tipo de cosas de este estilo después de jugar a la ouija hay mínimo reportados cinco en los últimos años pero que él está seguro de que además simplemente no se hicieron reportes de esto y aquí les voy a dar un ejemplo hubo uno de que están jugando también en una escuela y aquí nada más fue una una chica que se paró empezó a hablar en un lenguaje extraño y como su hermano estaba ahí jugando también le empezó a pegar con un pues sí como con un palo pero súper fuerte en otro incidente que fue el año pasado un grupo de adolescentes colapsó en la escuela y sufrió vómito súper violento dolor abdominal y espamos musculares después de jugar la ouija y que sí funcionaba o sea sí hicieron contacto con algo y dice también este policía que los niños o adolescentes es uno de los objetivos fáciles como para este tipo de energías malignas porque pues pues sí o sea no ponen tanta resistencia como a lo mejor una persona adulta ya con convicciones o lo que ustedes quieran que le pueda dar más batalla entonces si es un niño o es un adolescente pues como que entra fácil a ti y te afecta de esta manera y también dijo este policía slash de monólogo que en todos los casos se ha descartado que haya habido infección del estómago o agua no limpia o cosas así ¿saben? o sea no hay ninguna explicación racional que no sea que alguna puerta del mal se abrió y que por eso les pasó esto a todas las niñas porque curiosamente y esto sí o sea también yo lo pensé porque esto pasó justo después de que jugaron a la ouija porque no antes porque un día antes o un día después no justamente después de que jugaron a la ouija y las 28 al mismo tiempo pues a mí también se me hace muchísima coincidencia si hubiera habido alguna de que bueno la comida tenía algo que estaba echado a perder y les hizo daño a varios de la escuela ¿no? pero porque nada más a las que jugaron a la ouija porque no a todos los demás y bueno pues también dice muchas cosas como por ejemplo cómo es que nadie se dio cuenta que traían una tabla a la ouija en la escuela o sea qué hacen los niños invocando espíritus a esas edades y demás entonces pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan sobre esta noticia sobre lo que pasó ustedes si son de Colombia ya habían escuchado sobre esto o hay otra versión que a lo mejor nos están dando pues así como que las noticias que es de donde yo puedo sacar pues más información un poco más certera que a lo mejor de otros lados pues díganmelo todo en los comentarios pero digo a mí sí me sí me llamó mucho la atención esto así que pues estoy leyendo sus comentarios y bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy los quiero mucho espero que les haya gustado mucho también y pues que me digan ustedes qué opinan les mando muchos besos nos vemos al siguiente y los quiero muchísimo bye les mando muchos besos Gracias por ver el video.